Cuando se dio a conocer el video muy íntimo de Gabriel Soto, todos empezamos a hacer cuentas. Gabriel Soto aseguró que este video había sido filmado desde hace ya muchos años, pero ¿esto es cierto? Parece ser que a Irina Baeva tampoco le salen las cuentas. La novia rusa del actor no parará hasta saber ¿con quién le puso el cuerno Gabriel Soto? Ya han pasado un par de semanas desde que Gabriel Soto le dio la vuelta al mundo entero con este material y el tema sigue siendo bastante escandaloso. Esto no lo decimos porque ese video sigue circulando por internet, sino porque ahora nos venimos a enterar que efectivamente, sí hubo un gran conflicto entre Irina Baeva y Gabriel Soto. Un amigo muy cercano a la pareja aseguró que a pesar de que ellos han intentado hacer todo lo posible por sacar este tema de la conversación, es inevitable. Las cosas se han puesto de color hormiga. Gabriel Soto ya no pudo controlar este escándalo y se le salió de las manos. Y eso que se lo hicieron saber una hora antes de que este tema fuera tendencia. Por si esto no fuera suficiente, Gabriel Soto cuando se enteró, a la primera que le dijo fue a Geraldine Bazán. Así es, dejó a un lado a su pareja actual para decirle a su exesposa. Sin filtro alguno, Gabriel Soto le dijo a Geraldine qué es lo que iba a pasar. Él llegó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues tienen un video mío haciendo esto y lo otro y lo van a sacar a la luz. Si tú hubieras sido Geraldine, ¿qué hubieras respondido? Dímelo aquí abajito en los comentarios. Este amigo de la pareja aseguró que la también actriz le aconsejó que mejor dijera que la persona en ese video no era él. Pero Gabriel le respondió que no había manera de desmentirlo, principalmente porque se le veía la cara y los tatuajes. Si te estás preguntando por qué Gabriel le dijo primero a Geraldine que a Irina, simplemente pues por sus hijas. Ahora sí viene lo bueno, ya después de un rato le dijo a Irina Baeva. A ella se lo contó más tarde, mientras que Gabriel estaba tratando de ver cómo le iba a explicar el contenido y la procedencia de este material. Porque obviamente no es un material viejo. Supuestamente Gabriel Soto le explicó a Irina Baeva que ese video ya tenía años y años y años. Y que él como estaba bajo las influencias del alcohol, ni siquiera se acordaba a quién se lo había mandado. Imagínate esto, todavía le dijo a Irina para que le creyera que eso lo había grabado cuando ni siquiera la había conocido. Obviamente ya en esta mentira Irina Baeva debió de captarlo, ¿no? Pero el actor le siguió echando mentirillas piadosas, asegurándole que este video lo mandó. En uno de los tantos conflictos que tuvo con Geraldine, él supuestamente se había ido de la casa y se lo mandó a una amiguilla cualquiera que ni siquiera se acuerda quién es. Irina Baeva medio como que le creyó en un principio. Pero después de ver tantas redes sociales y todos los titulares en medios de comunicación, la cabeza se le fue al infinito y más allá. La gente empezó a analizar detenidamente este video, toma por toma, checando todos y cada uno de los detalles, incluidos los tatuajes de Gabriel. Los internautas querían probar que este video no era viejo, ya que Gabriel Soto efectivamente trae hasta el mismo look. Como cereza del pastel, Irina Baeva le dijo a Gabriel Soto que ella ya sabía perfectamente a quién se lo había mandado. Aunque en realidad tiene varias candidatas que han resultado muy sospechosas. Sin pelos en la lengua, Irina Baeva le reclamó a Gabriel Soto que este video había sido grabado en septiembre. Así es, cuando ella se encontraba en Nueva York. Este amigo dijo en la entrevista que conocía perfectamente a Gabriel Soto y él siempre, toda la vida, había sido muy coqueto con las mujeres. De hecho, en el programa de El Gordo y la Flaca, se mencionó que efectivamente Irina estaba preocupada. Y es que algo muy parecido sucedió cuando Geraldine y Marjorie de Sousa tuvieron su conflicto con Gabriel Soto. Tan solo hay que recordar esas tremendas fotografías que salieron en Cancún, donde ambos salían bien juntitos. A tal grado llegó ese escándalo que Geraldine sí tuvo dudas de que el hijo de Marjorie de Sousa no era de Julian Hill, sino más bien de Gabriel Soto. En el programa de El Gordo y la Flaca se dijo perfectamente que Gabriel Soto siempre será relacionado con cualquier actriz que trabaje con él, cosa que de hecho está pasando en estos momentos. Y bueno, lo tenemos que decir, si el río suena es porque agua lleva. A final de cuentas, Irina y Gabriel Soto están intentando disimular lo sucedido, haciéndose ver frente a los medios de comunicación como la pareja perfecta. Irina jamás reconocerá que le pusieron el cuerno y por supuesto no soportaría que los fanáticos de Geraldine Bazán le escriban en redes sociales que eso le pasa por karma. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime qué opinas aquí abajito. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.